Uno, se ha decidido la suspensión temporal de las clases en todo el país, en todos los niveles y modalidades a partir de hoy hasta el 31 de marzo. Número dos, hemos determinado suspender todos los vuelos desde y hacia Europa, comenzando a partir de las cero horas del día sábado. Número tres, todas las personas que ingresen al territorio boliviano por cualquiera de nuestras fronteras serán controladas siguiendo estrictamente el protocolo de atención médica establecido por la Organización Mundial de la Salud. Número cuatro, se prohíbe la realización de eventos públicos masivos de más de mil personas, tales como conciertos de música, eventos culturales, religiosos, deportivos y otros similares. Número cinco, se ha creado el Gabinete para la Atención al Coronavirus, que se reunirá con la frecuencia que sea necesaria. Número seis, se ha dispuesto a habilitar en la Ciudad de Santa Cruz y progresivamente en todas las ciudades capitales, más el alto, la infraestructura pública que reúna las condiciones para la atención exclusiva de todos los casos confirmados de coronavirus. Número siete, se intensificarán las acciones para impedir que la especulación suba los precios de los insumos médicos que la población necesita. Así mismo, he instruido a organizar de inmediato reuniones de evaluación y coordinación con la comunidad internacional y organismos de cooperación, con el sector privado y la central obrera boliviana, con los colegios de profesionales del sector salud y con otros sectores que sean actores claves en este proceso. El Estado ha activado el equipo de respuesta rápida, implementando en la atención a los pacientes todas las medidas que sean necesarias, como está previsto. Y hemos dispuesto a todo el personal médico capacitado para la atención de este tipo de infección. Hacemos un llamado a los profesionales y trabajadores del sector salud a cumplir su responsabilidad y compromiso con la preservación de la vida y la salud de los bolivianos. Nuestro país en este momento requiere de solidaridad, trabajo colectivo y cuidados mutuos. Nos estamos asegurando de que los pacientes están siendo atendidos y estamos tomando los pasos correctos para reducir el riesgo de una mayor propagación de esta infección en nuestro país. En este mensaje a la Nación, deseo convocarlos a la serenidad y a la confianza. La salud de las familias bolivianas es mi prioridad. Finalmente, familias bolivianas, por favor, les pido que mantengamos nuestro espíritu de solidaridad y empatía con todos los hermanos bolivianos que lamentablemente han contraído este virus. La adversidad siempre nos ha unido. Les agradezco mucho y que Dios bendiga a Bolivia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!